Una principal, este estadio de Ostrava, este es Pav Ristou, la final y buenas noticias de momento para Maitane, a Espeiti, a Luis. Una seconda, el Eulina, el Erosidia, la 6.16, el I.P.A.R. que se veía el cuarto de vez y es una eutica, hace gran gloria, está cerca de las 6 el 5, pero hemos tenido la sexta oportunidad para todos, sin la Eulina y la Veldácuva que tienen la sexta oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.